Nos dijo que podíamos usar el cobblestone Así que pressure plate Ah no, ese no es, ¿cuál es? No sé, son dos nada más Pero en cómo, como ordenados Así, en línea No, porque eso es un slab No Sí, el slab en una línea, mira No, pero nada, es dos ¿Dos? Ahí está, dos, si no, no quiere Mira, ten, hazlo tú Es, wow, ¿en serio? Sí ¿Tienes más coal? Ah, sí ¿Necesitas piedra normal? Ahí está Con razón, no sabía, yo pensé que era con el cobblestone Pero también fallaste tus clases de crafting Mira, que te voy a matar con el pickaxe, ¿eh? No, no, no Tengo un pickaxe diamante Ahí, 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 calma, 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 calma Va a meter mi cabeza en el suelo Como un navestruz Vamos, ¿por qué cosa es tan lindo? Ahí está ya ¿Qué canción me suena? Sí, por favor, dump your tool, stone blocks, and other crap here O sea que tengo que tirar mi pickaxe Ya Oh, wow, ¿qué fue eso? ¿No viste eso? ¿Qué? Me hace un sonido raro Probablemente yo Adiós, pickaxe A ver, ahora tú ve Tú ve Entra ahí ¡No! Ya no voy a aventar nada porque me troleas No Ah, no, está oscuro ¿Tú y yo también? Sí ¿Tienes que hacer parkour? No A ver, snowball fight Snowball fight ¡Oh, my God! ¡Mira todas las monedas! Ah, no se vale A mí me toca lo difícil ¿Pero qué tengo que hacer con eso? O sea, no entiendo No lo sé Y no puedo pasar ahí No puedo pasar por aquí Ah, qué inteligente Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Congelar eso? Oh, oh Ah, ok No sé qué tengo que hacer Ajá A ver, déjame ir Creo que puedo verte por arriba Ah, sí, mira Hola Ah, veo tu nombre Pero yo no sé qué tengo que hacer Y no puedo pasar por aquí Tienes que aventar las bolas, ¿no? ¿Pero a dónde? No sé A ver, voy a ayudarte Ah, no puedo Hola Ajá No sé qué tengo que hacer No las desperdicies Ya las estoy desperdiciando No, no, no A ver, a ver Yo te digo en cuál aventarlas Supongo Me quedan dieciséis Digo, puedo exponer más, ¿verdad? ¿No dicen nada los letreros? No Mis letreros están en blanco Completamente en blanco ¿Y intentaste en todo? ¿Y aventaste una bola en dos? No No A ver Ahí Ahí Se está derritiendo el hielo que hay aquí ¿Por qué? Ah, a lo mejor ese es el problema ¿Tengo que hacer que se derrita el hielo? No A lo mejor porque se derritió Nah, para mí que lo tengo que tirar Es que no sé qué tengo que hacer aquí No me explicaron así de que instrucciones Nada más dices nobo o fight Oh Oh, es que hay un monstruo allí en la orilla Está presionando toda la pressure plate ¿Qué? ¿Qué? Ay, me imagino que tienen que caer, ¿no? Sí, tienen que caer en la pressure plate Pero está un esqueletón presionando todo ¿Pero cómo le hago para...? No, pues está canijo Es que creo que se derritió el hielo, ¿no? Por eso no se puede No, no está completamente derretido O igual y tiene que derretirse No, a ver, intenta Estoy inventando snobos, pero no llegan hasta allá A ver, desde el principio para que corran Así en el principio Vientan ¿Cómo aquí? Ajá Acá Ah, no, pero con Q La tienes que saltar con Q Ah, para que se deslice Guau Qué inteligente eres Ya lo sé Pero no está funcionando, ¿o sí? Sí, ya se prendió esa Ahora en los otros dos ¿Cuál falta? ¿Esta? El de la izquierda y el de la derecha Pues ahí va, se supone que ahí va Ah, creo que no cayó Cayó en la orillita ¿Cuál? No, ya se abrió mi de esta ¿Ah, ya? Ajá Ok Mira, qué inteligente John Crane es No Hola No ¿No qué? No soy inteligente Entonces, ¿qué eres? Noob ¿Qué nombre es el nombre de mi canal? Soy un noob ¿Y aquí por qué dice tres? Ah, tengo esas cosas Me dio papeles Ah, muy bien No sé para qué Entonces, supone que ya es el final Él le había dicho que en el final Sí, sí Sí Both of you need to be ready Espérate, ¿a qué hay? Ah, no, no, no No, no, no Espera ¿Ya lo estás uniendo? El esqueleto ¿De qué? Hay un esqueleto aquí Sí Atrás de ti Ya lo maté Hola Y huesito Ah, aquí hice A Sí, es el papel que agarran Ah, ok Entonces Tengo A y B Nos subimos aquí Ojalá no haya monstruos en el camino Ojalá que no Y ojalá sí ahí te toquen a ti ¿Listo? ¿Listo? Ajá Presión a Ludo Te cedo el honor ¡Wii! ¡Dan, dan, dan! ¡Dan, dan! Ah, wow ¡Guau! ¡Brain the cards with you! Ok Eso fue divertido No No, no lo puedo volver Ahí está Ahí está ¡Dududú! ¡Push your plate! ¡Wow! Oh, no, volvimos aquí Ah, pero los papeles decían ¿O qué tenemos que hacer? Ah Era A y B Ah, no A y 3 3 A ver, yo presiono A Yo le piqué el 3 ¿No? A A Pícale tú primero A ver A 3 ¿Al mismo tiempo entonces? 1, 2 y 3 ¿No? Uh, se abrió ¿Sí? Sí Excelente Oh, no puedo correr Tengo que comer una manzana Voy a ganar Sí, me vas a ganar Sí Y más letreros Y más carritos A leer A leer All right U2 It's time to make your escape The doctor knows exactly where you are So don't expect this to be an easy joyride Be careful and try not to fall out That would be good That would That would be good That wouldn't be good Okay This is a one-time ride Make sure you're both in the minecarts and ready to go This cannot be reset Okay, espera ¿Dónde pongo el minecraft entonces? En el primero En el primero Me subo Y listo Ahora yo lo presiono Okay, sí ¿Segura? ¿Segura? Sí ¿Segurísimo? Okay Ouch Oh, oh Oh, oh No, quítate, 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 quítate Ah, maldito Creeper No John, Chris, no Ay, flechas Adiós No Otra vez Otra vez el creeper No, 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 no Quítate, quítate Vente, esto es por mi lado Si quieres Lo empujé Oh my God, Betta Hall Wow, Betta Hall No ¿Vienes? No, no, zombie Vete, vete, vete No hay ningún zombie Ay, hay zombies aquí No se metan No se metan No, no, mi carrito, mi carrito No se metan A mí un creeper Un zombie Un esqueletón No, espera, creo que esqueletón No Y esa TNT No se ve confiable Se cayó, de hecho No, yo ahorita ya estoy caminando Yo también, pero vas muy lejos Oh my God Ah, no, estás haciendo hoyos No, ese es el creeper No Como que aquí ya está la puerta, eh Oh my God Ay, en serio debemos poner la dificultad en Oh my God En peaceful Si quieres teletransporte De donde estoy yo, más fácil Ya estoy en la puerta Ah, ok, muy bien Porque aquí hay un switch Y hay que presionarlo Uy ¿Listo? No sé ¡Poop! ¡Woooh! ¡Mira, qué bonita casita! Tengo un Betta Hall ¿Dónde estás? En el extremo de la casita No me metí a los cuartos ¡Gracias por jugar! ¡Esta mapa me llevó mucho tiempo para hacer Y significa mucho Que te tomaste el tiempo Para darle un abrazo Así que gracias Por favor, déjame algún feedback En el poste de formación Y déjame algún plus 1 rep Si te gustó jugar la mapa Ah, made by Draconalda ¡Mira, qué genial! ¿Dónde estás? ¡Aquí! No puedo ver Ahí un Betta Hall ¡Ayuda! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aquí, aquí, aquí Aquí estoy Oh, ya me había Ya me había regresado por ti Ven, acá está la salida Espera Hay que inspeccionar los cuartos Bueno, yo voy a pausar el mío Porque luego el mío se traba Así que en mi canal Muchas gracias Gremlins Por ver esta serie de videos Espero hayan disfrutado No se olviden de pasarse por el canal De John Chris Para que se suscriban Porque ella también es partner ¡Yay! Así que se suscriban Y denle todo su apoyo Porque ustedes son geniales Y siempre son bien lindos Entonces también denle su apoyo A John Chris Ok, los quiero mucho Que tengan un excelente día ¡Bye, bye! ¡Hola!